En este video vamos a hablar de los tres tipos más reconocidos de transductores. Los elementos activos de un transductor curvo o transductor convexo están arreglados en una línea curva. Esto crea una imagen de forma del sector y de la cara grande o apertura que produce una imagen de campo amplio y cercano. Usted verá una vista amplia cerca del transductor superficial y más profundo dentro del cuerpo. Lo que este transductor curvo hace es la forma indicada para la exploración del abdomen o el mundo del feto, donde un gran espacio de observación es muy importante. Los elementos del transductor de ultrasonido, transductor face, están organizados en línea desde un mismo punto y la cara o abertura es bastante pequeña. Los elementos son captados electrónicamente para producir una imagen en forma de pastel. La calidad de imagen de campo cercano no es como típicamente un transductor convexo lo hace, porque hay menos elementos. La huella más pequeña es capaz de acceder a los espacios más pequeños como imágenes cardíacas entre las costillas. Los elementos activos en el transductor lineal están arreglados rectilíneamente y espaciados uniformemente para dar la mejor resolución con frecuencias más altas, las que son generalmente utilizadas en transductores que funcionan muy bien para los estudios vasculares y superficiales de tejidos blandos. Vamos a movernos y a hablar de planes de escaneo o exploración. Antes de discutir los cuatro planes de escaneo, vamos a la orientación del transductor. La mayoría de transductores tienen un pequeño punto, marca o indicador en uno de sus extremos. Este indicador corresponde al primer elemento del transductor y se convierte en el indicador correspondiente al lado izquierdo de la ecografía, en la que, si el transductor se coloca en el interior del cuerpo del paciente, es decir, a un costado, con el indicador apuntando a la cabeza del paciente, se observará la parte focalizada de manera más abierta. Pero si se gira el transductor 90 grados a la izquierda, resultará en una imagen transversal con anatomía propia y con una imagen mucho más focalizada. El primer plano de barrido que vamos a discutir es el plano transversal. El plano de exploración transversal se ejecuta paralelo al suelo que separa la parte superior e inferior, o mejor, la cabeza de los pies del paciente. A continuación, veremos el plano longitudinal o sagital. El plano sagital está orientado perpendicularmente al suelo que separa la izquierda del paciente de la derecha del mismo. El siguiente plano que vamos a ver es el plano coronal. El plano coronal separa el paciente en sus partes interior y posterior o al frente de la espalda. Y el último plano que vamos a discutir es el plano oblicuo. El plano oblicuo está orientado 90 grados o paralelo a los ángulos rectos de los otros planos. Esto se utiliza para las estructuras de imagen que se colocan en los ángulos inconsistentes a los demás planos. Tres modos de proyección de imagen. Modo B Modo M Y Dappler Modo B o modo de brillo es el modo más utilizado de un ultrasonido el cual proporciona información estructural en tiempo real. Utilizando diferentes tonos de grises en una imagen bidimensional, el brillo de la estructura mostrada es también conocida como ecogenicidad, que básicamente es el retorno fuerte de señales de alta amplitud aumentando el brillo en la ventana o generando ecogenicidad. Modo M Aparece el modo en movimiento. Significa modo de movimiento que captura ecos en retorno a lo largo de la línea de la imagen en tiempo real y despliega al tiempo de acceso. Modo M Modo M se utiliza para capturar y cuantificar información de movimiento, tales como movimientos cardíacos o de latido fetal. El modo M puede ser utilizado para cuantificar las horas extras de movimiento. Un ejemplo de eso sería el número de latidos por minuto. Doppler observa el cambio de frecuencia causada por ondas de sonido que interactúan con objetivos tarjetizados o focalizados, tales como células de sangre en movimiento o la torrencialidad. Y el sistema ultrasonido espera la señal enviada a un lugar fijo para volver al transductor en un periodo de tiempo específico. Si el destino es una ubicación específica de un vaso sanguíneo, volverá a las ondas de sonido reflejadas anteriormente en movimiento o más tarde, dependiendo de la dirección del movimiento, color y onda de flujo de sangre. El modo Doppler se utiliza para visualizar y cuantificar la exposición de información de la onda de flujo de sangre. Doppler muestra un lugar específico en un recipiente y con precisión muestra la velocidad máxima y mínima del trabajo de color de sangre, donde mide la velocidad aproximada y la dirección del flujo de sangre dentro del vaso. El color rojo se suele utilizar para mostrar la sangre dirigida hacia el transductor y el color azul se utiliza para identificar la sangre lejos del transductor. Un espectro se utiliza para medir cómo fluye la velocidad de la sangre. Otro método utilizado para mostrar el flujo de sangre es el Power Doppler. En este caso, el sistema de ultrasonido que observa la fuerza o la amplitud de la señal del regreso es el método más sensible y útil para mostrar la sangre de manera lenta. Repasemos los tipos de transductor y modos de imagen. Los tipos más comunes de transductores son el tipo curvo, el tipo focalizado y el tipo lineal. El tipo curvo permite una imagen mucho más abierta, incluyendo una vista cercana y lejana a la vez. El tipo focalizado se centra en un punto más específico para poder entrar entre las costillas. Y el tipo lineal produce una imagen de más alta calidad y una imagen mucho más amplia de cerca. Los diferentes planes de análisis son utilizados para visualizar la anatomía del paciente, dependiendo de la posición y orientación de la anatomía en observación. Doppler Color asigna el color del flujo sanguíneo basado en la dirección del mismo flujo cerca o lejos del transductor. Power Doppler asigna el color a la sangre dependiendo de la amplitud y la fuerza con la que se devuelven señales en potencia. Ahora que entiendes los conceptos básicos de la ecografía o ultrasonido, estás listo para proceder a obtener los tutoriales en anatomía correspondientes a tu especialidad.